Música Tan triste y tan lejos de Dios me sentí Y sin el perdón de Jesús Mas cuando su voz amorosa oí Que dijo, oh ven a la luz Música Que amigo tan dulce es el tierno Jesús Tan lleno de paz y de amor De todo este mundo está fulgida luz El nombre del buen salvador Música Ya todo dejé por andar en la luz No moro en tinieblas y amar Ya todo dejé por seguir a Jesús Y vivo en la luz de su paz Música Música De mi alma el anhelo Por siempre será Más cerca vivir de la cruz Música Todo santo poder y pureza me da La sangre de Cristo Jesús Música Oh ven a Jesús infeliz pecador No vayas a ciegas llamar Música Si ven a Jesús nuestro buen salvador Pues en el salvación hallará Música Ya todo dejé por andar en la luz No moro en tinieblas y amar Música Ya todo dejé por seguir a Jesús Y vivo en la luz de su paz Música 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 Música